Cuando me vengan con cuentos voy a decir que no quiero Que ya estoy cansado de eso y ahora me voy a estar quieto Para que dejen al negro un poquito más tranquilo Si así mismo es que yo vivo yo quiero morir con eso Si nací pa' guarachar voy a morir guarachando Si algo les voy a decir yo se los diré cantando Cuando me vengan con cuentos voy a decir que no quiero Que ya estoy cansado de eso y ahora me voy a estar quieto Si nací pa' guarachar voy a morir guarachando Si nací pa' guarachar voy a morir guarachando Si nací pa' guarachar voy a morir guarachando Y si nací para cantar yo quiero morir cantando Si nací pa' guarachar voy a morir guarachando Que me toquen son montuno cuando yo esté agonizando Si nací pa' guarachar voy a morir guarachando Guarachando voy y cantando estoy con mi orquesta vacilando Si nací pa' guarachar voy a morir guarachando 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 Cuando me vengan con cuentos voy a decir que no quiero Si nací pa' guarachar voy a morir guarachando Que me dejen en mi salsa que es esto lo que prefiero Si nací pa' guarachar voy a morir guarachando Que me entierren en la pista de un baile bien concurrido Si nací pa' guarachar voy a morir guarachando Para escuchar las maracas, la tumbadora y el ruido Si nací pa' guarachar voy a morir guarachando Porque nací pa' guarachar y voy a morir cantando Si nací pa' guarachar voy a morir guarachando Si nací pa' guarachar voy a morir guarachar voy a morir Si nací pa' guarachar voy a morir guarachar voy a morir Que me entierren en la pista de un baile bien concurrido Si nací pa' guarachar voy a morir guarachar voy a morir